¡Hola! ¡Hola amigos de Geek Out! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de noticias. Sí, el primer episodio del podcast donde vamos a estar tratando varios temas, más que nada noticias y otras curiosidades. Así que bueno, ¡vámonos! Ok, ok. Bueno, lo que primero tengo que comentar es que la pasamos muy bien, como habrán visto en el último video que subimos, que fuimos a cubrir la Comic Con, acá en Buenos Aires, la Comic Con 2015, y la verdad que la pasamos genial. La verdad, sí, muy buen domingo en el Centro Costa Salguero, la verdad rodeados de fanáticos de minitas, y rodeados de fanáticos de este género geek que tanto nos gusta. La verdad, un día muy productivo también, pero por sobre todo muy divertido. Sí, sí, estaba lleno de personajes, lleno de stands, con muchas cosas, la verdad que muy copadas, la verdad, y todo muy bueno. La verdad que tengo muchas ganas de ir al próximo evento, cualquiera que sea que vayamos a cubrir ahí para pasarla ahí joya también. Pero se para una cosa, volveremos. Y en forma de fichas. Bueno, no sé si te parece empezar así con algunas noticias hacia el mundo geek, así tirar noticias, y podemos también opinar un poco de lo que nos parece cada una, como para empezar a mover la bola. Vamos nomás con las noticias. Bueno, no sé si querés empezar vos con alguna. Bueno, como ustedes sabrán, este pasado mes de abril se estrenó Daredevil, la tercera serie de Marvel, la cual tuvo 13 capítulos, fue una serie muy buena, la verdad tuvo una repercusión muy, pero muy positiva, y se confirmó que ya va a estar haciéndose la temporada 2. Bueno, bueno, esto fue confirmado por Charlie Cox, el protagonista que hizo de Daredevil, de Matt Murdock, que, bueno, como muchas series de Netflix, esto va a estar siendo grabada anualmente, y estrenada probablemente en el mes de abril, esto sería abril del 2016. Voy a esperar un año entero ahora para ver la segunda temporada, así que... Pueden volver a repetirla o cualquier cosa. Bueno, se prevé también que esta se esté grabando junto con Iron Fist o Luke Cage. Para los que no saben, se proyecta que esta sea una de varias series, incluyendo justamente Daredevil, Iron Fist, Luke Cage y a.k.a. Jessica Jones. Sí, probablemente para los que no conocen bien a estos tipos de personajes nuevos de Marvel, seguramente más adelante estemos haciendo reseñas sobre cada uno de estos personajes, explicando un poquito el trasfondo de cada uno, la historia que tiene, como para que la gente vaya entrando un poquito más, mojando los pies en el agua con estos personajes, para cuando eventualmente tengan su serie, su propia serie de Marvel. La idea con estos personajes es, eventualmente, de la misma forma que se hizo con las propiedades de cine, Iron Man, Hulk, Captain America, Thor, juntarlas en una serie que se proyecta que se llame Defenders. Así que eso, sería una suerte de Avengers, digamos, de estos superhéroes menores. Sí, la verdad que me copo bastante. La verdad que a mí, personalmente, me gustan mucho más lo que son este tipo de héroes, así que están como más del nivel callejero, ¿no? Así que bueno, los mantendremos al tanto sobre Marvel. Bueno, esta semana se estuvo haciendo lo que es el CinemaCon, que es una especie de convención, así, del cine, hecha justamente para el cine, ¿no? Es una convención que se hace así, transporta cerrada, donde se va mostrando metrajes, así, partes de películas que están por venir, ¿no? Generalmente a distintos tipos de blogueros y críticos de cine, o algo como para darles una prueba de lo que se viene, ¿no? Y hubo una gran aluvión de noticias, ¿no? En cuanto a películas y un par de escándalos que estuvo bueno, muy interesante. Que, por ejemplo, lo primero que se vio acá es el Timeline de Disney. ¡A la mierda! ¿Viste lo que es esa imagen de Disney? El Timeline, que son para los próximos dos años, hasta el 2017, va a ser impresionante. Sí, todo un aluvión que incluye a cosas de Marvel, pero sí también algunas propiedades, incluyendo, por ejemplo, Toy Story 4, ¿no? Una de las que más se esperan de Disney. Sí, 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 son como aproximadamente 24 películas que va a estar sacando Disney de acá al 2017, o sea, quiere decir, la cantidad de guita que van a estar moviendo es impresionante. Es como una... Sin contar, por supuesto, que esto incluye también a Star Wars, episodio 7, episodio 8, episodio 9, y las nuevas películas, los nuevos one-shots, ¿no? Como... Sí. Como Star Wars Rogue. Sí, 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 Rogue One, sí, sí, exactamente. Sí, sí, todo este tipo de películas, obviamente, incluyen lo que son todas las películas animadas, ¿no? Como la secuela de, bueno, la secuela de Toy Story, de Buscando a Nemo, y como también, bueno, las películas de Marvel, las películas de Star Wars, y toda esta tendencia a sacar las live-action de las películas clásicas, ¿no? Como Cenicienta, Malé, Piqué, todo eso. Está muy feliz, Miguel, en este momento. Sí, bueno, y también Sony aprovechó para anunciar que, más allá de la nueva película que va a salir de Spider-Man, va a salir una Spider-Man, pero animada, que eso está muy bueno. Una película que no tiene nada, va a estar completamente desvinculada de lo que es la interpretada por actores, ¿no? De carne y hueso. Y sí, está muy bueno que los directores son los que están detrás de los proyectos como 21 Jump Street, Lego Movie, entre otras, así que como que le tengo mucha fe, ¿no? Y va a estar saliendo, aparentemente, cerca del 2018. Cerca del 2018. Esto también junto con, bueno, varias otras producciones animadas de Spider-Man, ¿no? Como la actual Ultimate Spider-Man. Claro. Así que tenemos Spider-Man para rato. Sí, sí, sí. Si acaso no empieza Marvel a incorporarlo en algunas series animadas como Avengers Assemble o algo así, ¿no? O sea, pero sí. Tal cual. Spider-Man no va a estar desapareciendo por un largo rato, al menos. Tal cual, tal cual. Bueno, y otra noticia más es que Vin Diesel, el pelado de Rapid Furioso, anunció justamente que va a salir la nueva, una nueva instalación de Rapid Furioso, ¿no? Oh, es una sorpresa, un shock. Un shock inesperado. Un shock inesperado. Un shock inesperado que decidan sacar otra parte de Rapid Furioso. O sea, bueno, aparentemente les gusta la plata, qué sé yo. Son medio raros. Es más, es una, como todo en este mundo, ¿no? La regla de tres, se habla de una nueva trilogía de Rapid Furioso. No sé qué tanto más rápidos y más furiosos pueden estar, pero bueno, siempre les da para un poco más, se ve. Y están bastante rápidos, bastante apurados, si se quiere, porque ya anunciaron la fecha para esta película, que va a ser nada más y nada menos que para el 2017. Así que ya están a full preparando la nueva película. Esto se estaría llamando ya como... a los pedos y recontracalientes, más o menos. Pero bueno. Sí, esa parece una película porno, pero bueno. Otra nueva noticia muy impactante en el mundo de los cómics, anunció Frank Miller que va a estar escribiendo una tercera parte de su serie The Dark Knight Returns. La cual, bueno, es uno de los cómics más famosos, no solo de Batman, sino que en general, de la historia de los cómics, ¿no? La primera parte habiendo salido en 1986, después Dark Knight Strikes Again, DECA 2, que salió en el 2001 o 2002, no tan popular, no tan buena, sufriendo un poco ya el toque particular de Miller que tiene en este momento, ¿no? Que en general no es tan bueno. La verdad que ya deja de tener un poco de sentido las cosas que gira, pero bueno. Bueno, anunció que va a estar sacando la tercera parte, que se va a llamar DECA 3 The Master Race. Sería algo así como la raza maestra, la raza superior, ¿no es así? La raza superior. Y DECA 3 no, no tiene nada que ver con Donkey Kong. No, 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 Dark Knight. Dark Knight. Esta serie la está escribiendo actualmente junto con Brian Azzarello, un escritor bastante importante, así que escribió cosas como 100 Bullets, Batman Broken City, Luthor, Man of Steel y Banner para Marvel. Esta se prevé que sea la conclusión de la historia, o sea, estaría cerrando lo que es una trilogía con una miniserie de 8 tomos. No se sabe todavía muchos detalles acerca de la historia, pero sí les podemos mostrar este nuevo póster. Rico. Rico. Bueno, también otra analiza que es, se anunció puntualmente la secuela de las Tortugas Ninja, esta película que salió hace poco, se va a salir a Tortugas Ninja 2, ¿no? Esta película producida por Michael Bay. Producida, ¿no? Dirigida como todo el mundo dice, ¿no? Producida, ¿no? Y entre las cosas que se mencionaron sobre esta secuela de las Tortugas es que, bueno, va a estar incluyendo a Casey Jones, ese es el justiciero ese con la máscara de hockey, que va a estar siendo interpretado por... Stephen Amell, el famoso Oliver Queen de Arrow. Sí, 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 un genio, la verdad que me cae muy bien y creo que está muy bien casteado para ese personaje. Y también van a incluir a ciertos personajes del dibujito ese, del dibujito ochentoso, que son Bebop y Rocoso, que eso va a ser interesante de ver y a ver cómo los meten, con qué excusa. También Baxter Stockman. Baxter Stockman. Baxter Stockman. Es científico que se termina convirtiendo en un mosquito mutante o algo que... También se confirmó que vuelven en esta segunda parte Megan Fox, William Fitchner y Will Arnett, que, por supuesto, estuvieron en la primera parte. Sí, y Tyler Perry, a quien tal vez muchos conozcan como... Bueno, es el ícono, ¿no? De las que son las películas para el público afroamericano, ¿no? Haciendo comedias de ese tipo y que también interpreta a Madea, que va a estar haciendo una aparición también en la película. Tortugas. Tortugas. También, ya como para ir un poco saciando el apetito, Michael Bay lanzó en su web tres fotos que muestran a lo que parecería ser la Tortuga. Tortumóvil. Tortumóvil. ¿Se llama Tortumóvil? Sí, la Turtle Van. Sí, como la camioneta tortuga, pero acá quedó la Tortumóvil. Y un auto raro que parece el Batimóvil la muestra o algo así. No sé qué onda. ¿Estará Batman o la Tortuganilla? No lo sé. ¿Y si la adquiere Disney o no? No, Warner. Bueno, bueno, todo es posible, todo es posible. Igual eventualmente Disney va a adquirir todo claramente, así que es cuestión de tiempo. Ok, buenas noticias para todos los cosplayers del mundo, porque ya van a poder dejar de hacer el cosplay de Heath Ledger, porque aparentemente ya se revelaron las fotos de cómo va a ser el nuevo look del Joker, lo que va a estar interpretado por Jared Leto en Suicide Squad. Suicide Squad, sí. Jared Leto, la verdad, muy interesante verlo en un papel de esta magnitud. O sea, siempre lo vimos en otras cosas tal vez un poco más serias, un poco más normales, la verdad, verlo. Y con esta pinta encima, ¿no? Tan, 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 tan loco, tan... Tan. Sí, 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 totalmente. La verdad que está muy bueno y me hace acordar a cierta, a la etapa del cómic, ¿cómo se llama? Ah, sí, a una de las imágenes más conocidas de The Killing Joke, de... O la broma mortal. La broma asesina, más específicamente, de Alamur. Tal cual. Sí, 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 la verdad que nos muestra una especie de Joker un poco medio punk, ¿no? Que está lleno de tatuajes. La verdad que... Es algo distinto de lo que se vio antes, digamos. Esperemos que no se anda arrancando la cara como el Joker de New 52 de hoy en día. Sí, pero bueno, aparentemente ya no. En cualquier momento ya me la veo venir, que van a estar todos los cosplayers escribiéndose jajajajaja en el hombro, en el brazo. Así que ya, es lo que se viene ahora. Pero sí, arranca la filmación. Esto, por supuesto, va a ser parte del nuevo universo cinemático de DC, ¿no? En la que también participa, por supuesto, Batman vs. Superman, de la cual salió el teaser este fin de semana anterior. Así que bueno, de a poquito, pero va tomando velocidad. Joker. Joker. Parkour. Bueno, uno de los escándalos más extraños, más raros, más bizarros, que en esta semana no sé si te enteraste, fue que la entrevista esta que le hicieron a Robert Downey Jr., ¿no? Que se le hizo puntualmente, bueno, notero de lo que es el canal UK Channel 4. Se llama Krishna Guru Murphy. Que la verdad que se fue al caño totalmente cuando en medio de la entrevista... Se acuerda de lucir el pasado que creo que a esta altura todos conocemos de Robert Downey Jr. Pasado, bueno, con abuso de sustancias y demás. No vamos a sacarlo a revolucir tampoco ahora. Sí, sí. Pero sí. Pasó la mayoría de los noventa en la cárcel también, ¿no? Pero sí, la verdad, sacar a revolucir un tema que realmente poca relevancia tiene ahora. Y la verdad también una falta de respeto total a Robert. Sí, la verdad que cuando el notero le empezó a hacer esas preguntas, primero como que Robert Downey Jr. lo miró con una cara de culo terrible, ¿no? Y después hasta intentaba... Sacar el tema, cambiar el tema. Sí, cambiar el tema y volver a enfocarlo en lo que es lo relevante, ¿no? Que era Ultron, en promocionar la película, eso. Y el notero como que seguía insistiéndole con eso hasta que Robert Downey Jr. se cansó, se paró y se fue. Lo que haremos probablemente cualquiera de nosotros en una situación así. Sí. Igual también mucha clase, Robert le dice, no sos vos, me parece que con vos todo bien, pero esta no me gusta. Sí, o sea, especialmente cuando hoy por hoy Robert Downey Jr., me parece bien que no quiera hablar de eso, cuando está promocionando la película y es un modelo a seguir para muchos niños, o sea, tiene sentido que no quiera ponerse a hablar de drogas y de la cárcel, porque sabe que lo va a estar viendo muchos chicos, ¿no? Que aparte es una cosa que ya está totalmente en el pasado, o sea, justamente dio una vuelta de tuerca 180 grados, así que no, poco sentido hablar de esto ahora. Sí, encima cuando, la verdad que no sé cómo hace este tipo para, para, para el entrevistador, para seguir con su laburo, porque este mismo tipo también tuvo un alto tilombo con Tarantino hace unos años, en 2013, que le hizo una pregunta que también con respecto a si creía que la violencia en las películas influía también a la sociedad, a la gente, y que también se discutió fuerte con Tarantino, y como que no sé, como que la gracia de este tipo es hacerle preguntas incómodas a los actores que se dignan a estar con él en una entrevista, la verdad me hace muy estúpido eso. Sí, la verdad, tratar de provocar, tratar de recurrir al amarillismo que, no, poca necesidad tiene, en realidad. Sí, sí. Y bueno, también hay algo conectado con el tema, es que también los compañeros de los Avengers en esta rueda de prensa también tuvieron su pequeño altercado, ¿no?, en las entrevistas, cuando, específicamente, a Jeremy Renner, que interpreta a Hawkeye, y a Chris Evans, al Capitán América, que, bueno, en una entrevista que tuvieron con Digital Spy, les preguntaron qué opinan sobre que la gente quiere que haya como una especie de romance, ¿no?, entre Black Widow y alguno de los personajes que interpretan ellos, ¿no? Pero que, bueno, pero que en realidad en las películas, en la historia de las películas, Black Widow tiene como una especie de romance con Bruce Banner, ¿no?, a lo que, bueno, a lo que... ¡Spoiler! Sí, un spoiler de tres años, es que, bueno, a lo que, bueno, a lo que Jeremy Renner en broma contestó, sí, sí, lo que pasa es que es una puta, hablando de Black Widow, y demás, también comentó en broma, también, sí, la verdad que es una completa zorra. Y, obviamente, como se debe esperar, internet explotó, ¿viste?, porque tienen el sarcasmo apagado, el sector de sarcasmo apagado, y no se dieron cuenta que estaban hablando en broma, que era un chiste. Del personaje. Claro, de un personaje ficticio, ¿no? Y, bueno, y se pusieron en contra de ellos, ¿no?, los prendieron fuego, básicamente, en internet, ¿no?, y diciendo que sus comentarios fueron sexistas y eran misógenos, ¿no?, a tal punto de que al día siguiente, prácticamente, los dos tuvieron que hacer una disculpa, tuvieron que decir, disculparse, ¿no?, diciendo que respondimos de forma juvenil y ofensiva, y que ofendió con mucha razón a alguno de los fans y pidieron disculpas. Y Jenner también remató que, bueno, se disculpaba si había ofendido a alguien sobre haber insultado a un personaje ficticio que no existe, ¿no?, y que solamente lo hacían para divertirse, porque venían de una gira de prensa que era muy larga y tediosa, y como que trataban de ponerle un poco de onda al asunto, ¿no?, pero no era nada más que eso, o sea, no fue con mala onda. Sí, eso habla un poco de la suciedad de cómo está hoy en día, ¿no?, que se toma todo tan en serio, no hay lugar para el humor o para ese tipo de cosas, pero bueno, ahí se tiene, ¿no?, no se puede decir nada. Bueno, amigos, por el lado de lo que es el lado del videojuego, ¿no?, que ya cubrimos todavía la parte de películas y noticias geeks, está el lado de los videojuegos con algunas noticias, ¿no? La primera noticia, que es algo bastante actual, que a mí se me partió el corazón, pero lo leí, es que se acaba de cancelar Silent Hills, el juego que venía preparando Kojima, ¿no? Tanta expectativa tenía, contaba con la participación del actor que interpreta a Daryl Dixon en The Walking Dead, Norman Reedus. Mucha expectativa, la verdad se veía como algo muy innovador, muy aterrador también. Sí, sí, el demo jugable que había estaba buenísimo, la verdad que prometía muchísimo, y es un garrón, o sea, ojalá que la veamos aunque sea en la copia pirata del juego, o en la versión alfa o algo, para lo menos para ver de qué se trataba, ¿viste? Que reutilicen el concepto más adelante, un vallón asado. No sería la primera vez que pasa eso en Silent Hill. Pero bueno. En otras noticias, bueno, como viste que sabrás, se anunció hace muy poco lo que sería el nuevo Call of Duty, Black Ops 3, que se anunció con una especie de teaser, ¿no? Y ahora se lequeó, entre comillas, nueva info, ¿no? Que se reveló una serie de datos, que entre los que se encuentran, bueno, que va a tener el modo cooperativo hasta cuatro jugadores online. Está muy bueno eso, y los personajes también van a ser 100% customizables, o sea, le vas a poder cambiar desde las armas, la ropa, el atuendo, la cara, absolutamente todo. Y va a incluir también lo que es el famoso Zombie Mode, ¿no? Que también lo tenían en las versiones previas del juego. Modo Zombie, modo Nazi Zombies. Eso va a estar muy bueno. Y bueno, la fecha de lanzamiento finalmente, que va a ser el 6 de noviembre, ¿no? Y puntualmente lo que es el día hoy, domingo, que estamos grabando esto, va a salir lo que es el trailer oficial, revelando toda esta información que dijimos. Así que va a estar muy bueno. Así que bueno, vayan preparando el headset, vayan preparando el modem, que se vienen muchas, muchas horas de multiplayer online. Sí. Otra noticia. Aparentemente un hombre asesinó a balazos a su PC. Sí, sí, sí. Así de loco como suena, es tal cual eso. Es un hombre en Colorado Springs, ¿no? Que cumplió la fantasía de muchos gamers, ¿no? Cuando mató a su PC, la llevó a un callejón y la cagó a balazos, la cagó a tiros. Y mató a su Dell XPS 410, le disparó 8 veces y dijo que fue glorioso. Le preguntaron si valió la pena y dijo que sí. Dice que los ángeles cantaron y que fue el momento más glorioso de su vida. Y bueno, nada. O sea, la razón por la que le disparó era más que nada porque se cansó de recibir lo que eran las pantallas azules de la muerte. Y fue como, tuvo como un alto descargo, literalmente. Nuestras condolencias para la... Sí. Sí, sí, creo que todos los que son gamers o juegan en la computadora, tienen juegos en la computadora y todo. Todos los que manejan algún tipo de computadora en algún momento de su vida tuvieron ganas de revolverla por la ventana. Y este como que les cumplió el sueño a todos. Así que está, está muy bueno. ¡Otra noticia más! Microsoft mete un poco la pata cuando sube a su canal de YouTube lo que es el video. Videos así del gameplay, lo que es el nuevo juego que va a sacar de Witcher 3 para la Xbox One. Cuando en realidad ese video, ese del gameplay que tenía, era de PC y no de Xbox One. Y si bien no decía que era de la Xbox, sí tenía el logo del Xbox en el gameplay. O sea, que como que era un poco raro. Y bueno, la razón por la que se dieron cuenta de que no era justamente de Xbox, era porque el video en YouTube se podía ver en 1080p y 60fps. ¿No? Cuando, bueno, se sabe que la versión de Xbox solamente se puede ver a 900p y 30fps. ¿No? Y ahí, bueno, cuando se dieron cuenta, bueno, Microsoft se tuvo que disculpar por el malentendido. Y nada. Decir eso que... Sorry, no nos dimos cuenta o lo que sea. Pero bueno, eso está mal porque querés engañar al público con un gameplay que no es ni el mismo que la consola. Básicamente un ups para Microsoft. Esto es una noticia en realidad bastante relevante hoy día. Cuando hay cada vez más y más casos de lo que podríamos llamar publicidad fraudulenta en videojuegos. Un caso bastante importante de esto fue el Aliens Colonial Marines. Se mostró una demo mucho más avanzada, mucho mejor hecha de lo que terminó siendo el producto final, ¿no? Inteligencia artificial, físicas, luces, gráficos. Todos mucho mejores de lo que terminó estando en el juego real. Si bien trataron de manejar la cosa con pachis y disculpas y esto y lo otro. La verdad es que el juego no es lo que se prometió. Sí, sí, sí. Dejen de engañar a sus fans. Carajo. Bueno, una de las noticias más importantes que hubo esta semana, que es por las que se armó más revuelo de todas, si podemos decir. O sea, si tenemos que ponerle un orden a las noticias, creo que esta sería una de las más importantes. Es esta nueva política que tiene Valve, que es de cobrar los mods descargables para los juegos. Acá específicamente lo que sería Skyrim, ¿no? Elder Scrolls, Elder Scrolls, ¿no? Esta nueva política que al principio parece justa porque... ¿Por qué no la gente que invierte tanto laburo y todo en crear los mods no pueda cobrar un poco y venderlos y hacer un poco de ganancia, no? O sea, como que al principio parece algo justo. Parece razonable. No, parece razonable. Pero bueno, acá el problema empieza a ver cuando empiezas a leer la letra chica, ¿no? Y empiezas a ver que no está tan bueno el negocio y que parece que los chabones de Valve quieren juntar la empala a costa de los pobres, los modders, ¿no? Porque acá, por ejemplo, para empezar, tenés de cómo se reparte la plata, ¿no? Que lleva un 25% solamente de las ganancias a los creadores, a los modders. Y el otro 75% se reparte entre Valve y los que publican el juego, digamos, los desarrolladores del juego, ¿no? O sea, ya por ahí ya empezás como medio turbio el asunto, ¿no? Y otra cosa es que los creadores, los modders, solamente pueden empezar a cobrar recién cuando venden 400 dólares, ¿no? Cuando tienen una ganancia de 400 dólares. Porque, bueno, justamente por esto, porque Valve te empieza a dar plata cuando empiezas a vender más allá de 100 dólares en adelante. La verdad es, sí, o sea, más allá de que es otro intento obvio de sacar plata de un juego que ya salió hace tiempo. Sí, que encima les da longevidad al juego porque les conviene a ellos. Porque los mods sirven para poder seguir jugando al juego, le da mucha más vida útil al juego, ¿no? Porque como que lo siguen reinventando y agregando cosas y como mejorando la experiencia todo el tiempo. Y si no que, esto también es, la verdad es bastante controversial porque si es una cosa que siempre existió, bueno, existió una gran parte del tiempo que hubo juegos de computadora, fue lo que es la comunidad de modders, ¿no? Fue una cosa que existió siempre, gente que empezó a editar el juego, a hacer versiones propias, dentro o fuera de lo que sería el universo del juego en sí. Sí, pero siempre todo lo que es los mods, una cosa, un atractivo muy grande de lo que son los juegos en PC. Por lo cual, sí, es raro que se metan con eso, yo creo que tal vez saca un poco de ganas, ¿no? Porque no haces esto más para los fans, sino para que la publicadora del juego se haga algunos pesos más. Sí, sí, tal cual. Sí, o algunos también adoptan la política esa de pagar lo que quieras, o sea, como que vos conseguís los mods y en vez de pagar algo dones lo que vos te parezca correcto, ¿no? Pero obviamente se nota que es un sistema que todavía no está, no se terminó de afinar y como que está todavía medio en veremos, ¿no? Pero que hoy por hoy no beneficia ni a los jugadores ni a los que crean los mods, la verdad que es algo bastante choto. En fin, otra cosa más como los DLCs, ¿no? Una cosa que la verdad bastante molesta en lo que es el gaming de hoy. Creo que una cosa que dio bastantes vueltas fue en el último Mortal Kombat, Mortal Kombat X. Esto por tirar un ejemplo, ¿no? Pero es uno de los ejemplos más grandes, más claros, más obvios de a lo que llega a esto. La pantalla de selección del juego, ¿no? Con todas las personas que son disponibles. Y uno, si pasa por encima de Goro, ya directamente dice presionar X para comprar. Siempre lo que fue el DLC es una cosa que sí, siempre se vio con esta idea, ¿no? De extender el juego, sacar más adelante cosas para dar más vida al juego. Pero el hecho de que ya cosas básicas, cosas que deberían estar en el juego mismo, estén hechas para cobrarse, es una cosa que al menos desde acá no nos parece nada bien. Sí, sí, tal cual. O sea, me parece que... O sea, yo estoy de acuerdo en lo que son DLCs para... Por el hecho de que no todos los gamers tienen el mismo estilo de vida y no todos pueden invertir la misma cantidad de tiempo, por ejemplo, en jugar muchas horas para tratar de destrabar, por ejemplo, en el caso de Mortal Kombat, todo lo que es el contenido de las criptas de forma tradicional, digamos, ¿no? Y a lo mejor no les molesta pagar unos 20 dólares extra para ya tener todo eso estrabado y en el poco tiempo que tienen para jugar, digamos, poder sacarle el tipo de provecho. O sea, no lo ven como una mala inversión. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es cuando te tratan de engañar de esa forma con lo que son los personajes o lo que sería lo que se llama el paper win, ¿no? Eso es como que te da una ventaja injusta al que compra todo ese tipo de cosas y esas ventajas. Y eso es como que ahí ya empieza a ser un poco más turbo el asunto, ¿no? Por no mencionar cosas como pagar para hacer fatalities con un botón. Claro. O sea, ya están directamente sacando... Ni siquiera hablar de, bueno, pasarte tiempo destrabando cosas. Algo como hacer una fatality. Claro, claro. Que es entrar a internet dos segundos, ver cómo se hace, o que ya incluso venía en la lista de movimiento, ¿no? Claro, y que no es algo que está, digamos... No es algo como que está escondido, digamos, como son algunas personas o algo. Es algo que ya el juego lo tiene, ¿no? Pero como que es medio de mala leche eso porque lo tiene como así agarrado así fuerte, muy como resguardado y tenés que pagar extra si querés tenerlo más accesible, ¿no? Para que sea más fácil. Es como... No es sino otra más, otra forma más de hacer plata de los jugadores. Más allá de la compra del juego, que ya de por sí no es nada barato. La forma de... La forma de que dejen de hacer esto no se sabe. Hay gente que está de acuerdo con comprar esto. Hay gente que no lo hace justamente a modo de no incentivarlos. Pero bueno, como todo, es una moda que esperemos pasar rápido. Sí. Bueno, una última noticia que tenemos para acá para cerrar el podcast, así tirando noticias relámpago, es que hubo ya varias versiones de lo que es el Grand Test Auto V con el Oculus Rift. Uno pensaría que sería el cielo, ¿no? Porque serían como dos cosas completamente geniales combinadas y te debería dar una experiencia única, ¿no? Básicamente sería un simulador de ser humano, ¿no? Básicamente. Pero que aparentemente las reviews no están siendo muy buenas porque dicen que no está ahí todavía. Como que no, no, no. No encaja muy bien. Solamente por el hecho de que puedas juntar esas dos cosas quiere decir que sea lo mejor y que quede bien, digamos. Por ahora como que le falta tunearlo un poco más. Y dicen que las experiencias, más que nada, cuando manejás el auto está muy bueno, como que podés ver para todos lados y eso, pero que después como que deja bastante que desear y que tenés que, incluso después de hacer muchos ajustes a lo que serían los ajustes de cámara y movimiento y todo, sigue quedando medio tosco y medio chotito. Así que todavía no está ahí la tecnología, pero que claramente es el futuro en que va a aparecer la zona. Como todos los nuevos inventos, es una cosa que, si bien ahora no está del todo ahí, la verdad está bueno que prueben cosas nuevas, que traten de hacer a los juegos mucho más inmersivos. En general, bueno, si no está ahora, ya estará, pero que no lo abandonen. Bueno, amigos, por ahora eso es todo de las noticias que tenemos. Coméntenos qué les parece, si están de acuerdo o desacuerdo con algunas de las cosas que dijimos, de qué cosas también quieren que hablemos en el futuro. Vamos a estar a poco, de a poco lo vamos a estar haciendo un poquito más divertido y más interesante. Vamos a tratar de tirar las noticias rápido y después estar hablando de otros temas más divertidos para darle un poquito así de variedad de lo que sería el podcast, ¿no? Para escucharnos a esta próxima noticia, por favor, paguen 5 pesos. Claro, descarguenlo. Así que, bueno, nada, yo soy Tian. Soy Yuva. Y están en... Geek House. Geek House. Chao, nos vemos hasta la próxima.